El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado la modificación del contrato de concesión de obra pública para la construcción, conservación y explotación del nuevo Hospital Universitario de Toledo, así como el gasto para hacer frente al incremento presupuestario derivado de dicho modificado, que supera los 47 millones de euros respecto al anterior proyecto, llegando hasta un total de más de 204 millones de euros. El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha destacado que de esa diferencia de más de 47 millones de euros respecto al proyecto anterior, 37 son para inversión asistencial. El nuevo proyecto incluye 1.142 camas, así como 368 consultas por las 244 actuales y 39 quirófenos por los 26 actuales. Además, se incluyen 21 consultas en urgencias por las 12 actuales, 42 puestos de tratamiento por los 20 actuales y 5 salas de resonancias magnéticas por las 3 actuales. A ello se suma que el proyecto incluye la creación de un área de reproducción asistida y una zona específica para el trabajo de la coordinación de trasplantes, además de unidades de ictus, del dolor y de patología mamaria y un laboratorio vascular. Igualmente, se incorporan recursos asistenciales que habían quedado fuera del nuevo hospital, como la litotricia y la cirugía programada de traumatología, entre otras. Más superficie, más servicios, más funcionalidad, más funciones, más camas, más quirófanos, más consultas. Y, en definitiva, el plan funcional, como ejemplos, pues tenemos un área de reproducción asistida que no existía, un área de trasplantes, una unidad de ictus, un laboratorio de cirugía vascular, una unidad de patología mamaria, un servicio de rehabilitación cardíaca, una unidad del dolor, la litotricia incorporada, la cirugía de traumatología que estaba fuera y algo que nos llamaba muchísimo la atención en un proyecto del 2000 del siglo XXI. Tenemos boxes individuales de dilatación en obstetricia. Lo pongo como ejemplo porque nos llamaba mucho la atención y lo discutimos mucho con la empresa hasta que llegamos a acuerdos con ellos, cómo se les ocurre en los tiempos que estamos a hacer una sala de dilatación para que dilaten a la vez 30 mujeres sin ninguna condición de intimidad. Por otra parte, en el nuevo condado se incluye la prestación de determinados servicios como la alimentación de pacientes, gestión documental, recepción, información y centralita telefónica, así como el mantenimiento en los CDT que no se recogían en el anterior proyecto. Tenemos un incremento de superficie, tenemos un incremento de infraestructura, o sea, de inversión en obra, tenemos un incremento de plazo de construcción, ya no son 14,4 meses, tenemos un incremento de dotaciones y reposiciones, tenemos un incremento de volumen con servicios clínicos y no clínicos y tenemos un decremento del plazo de explotación, que recuerdo que eran 30 años. Y además, en cuanto a la supresión, tenemos servicios que salen de la concesión, la alimentación a pacientes, la información y la centralita y la gestión documental. Y además tenemos un incremento de inversión obligada, que es el equipamiento de cocina que no existía en el primer modelo que ellos habían hecho. Por otro lado, el Gobierno de Castilla-La Mancha destinará 450.000 euros a la investigación del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico de Castilla-La Mancha, tras haber aprobado el Consejo de Gobierno la convocatoria de subvenciones para este año, que se incrementa en casi un 20% respecto al año pasado. Se trata de la segunda convocatoria de estas subvenciones durante la presente legislatura, que beneficiarán directamente a cerca de 500 personas, investigadores y peones en su mayoría. Estas son unas subvenciones que este año van a contar con un presupuesto de 450.000 euros, lo que supone un incremento de casi el 20% respecto a lo que había destinado el año pasado. Estimamos que estas ayudas, además, van a poder beneficiar directamente a 500 personas, a 500 investigadores, a 500 profesionales, en su mayoría, de este sector. Esta convocatoria para el año 2017 supone que en todos los años del Gobierno de Emiliano García Page ha habido concesiones de ayudas para la investigación del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, por lo que se cumple el compromiso, el objetivo de establecer un contexto permanente de fomento de la investigación en esta materia. El Consejo de Gobierno también ha dado luz verde a la convocatoria de subvenciones a entidades privadas de iniciativa social para el desarrollo y mantenimiento de programas y servicios de atención a personas mayores de Castilla y La Mancha. Se destinarán 3,4 millones de euros para financiar programas de promoción del envejecimiento activo, prevención de la dependencia, alojamiento y convivencia de carácter residencial y, por segundo año consecutivo, promoción de la capacitación digital para mayores de 55 años. La Orden de Ayudas a Entidades Privadas de Iniciativa Social beneficiará a más de 120.000 personas integradas en las 600 asociaciones de mayores que se agrupan en las tres federaciones regionales y la Federación de Asociaciones de Alzheimer y Parkinson. El portavoz ha hecho hincapié, además, en el número de puestos de trabajo que genera el termalismo social y terapéutico que emplean directamente a 600 personas y 1.700 de forma indirecta en toda la región. No solamente este Gobierno ha recuperado el termalismo social, sino que también les puedo anunciar que hemos aprobado el nuevo programa 2017 de termalismo social y que por segundo año consecutivo podrá ofrecer más de 3.000 plazas a nuestros mayores para un programa que no solamente supone un respiro y un incremento de la calidad de vida de las personas mayores, sino también una reactivación de la generación de riqueza y empleo en la región a través de este programa que sólo con el termalismo social estamos consiguiendo reactivar las oportunidades laborales directamente a 600 personas en la región. Por último, el portavoz se ha referido a la orden de bases de la convocatoria de ayudas a la promoción exterior de las empresas de Castilla-La Mancha mediante acciones sectoriales o planes de promoción internacional, cuyo objetivo es promover y consolidar la actividad exportadora de las empresas de la región. Hernando ha recordado que las exportaciones de las empresas de Castilla-La Mancha rozaron los 6.500 millones de euros en 2016. Las exportaciones de las empresas de Castilla-La Mancha en el año 2016 rozaron los 6.500 millones de euros, lo que supone la mayor cifra de la serie histórica que comenzó en el 95 y es que en 2016 triplicamos la media de crecimiento nacional. Mientras que el crecimiento de las exportaciones en la media nacional estuvo, se situó en un 1,9 por ciento, en Castilla-La Mancha crecimos a un ritmo del 7,4 por ciento en materia de exportaciones. En el año 2016 contamos con 1.450 empresas que exportaron de forma regular, lo que supone un casi 10 por ciento más que en el último año de la anterior legislatura.